¡Dale! Por acá ¡Dale! ¡Cuidado! 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 Gracias Hay que dar espacio para que él tome Así estás ahí un poco... ¡Sí! Está muriendo buena cara ¡Jóvenlo! Porque si me caigo... ¿Por dónde bajamos yo? Trate de bajar por acá Resbalarles, mejor resbalarte Tú que... Guarda, 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 guarda Guarda con esa grieta ¿No entiende? ¿Qué pasa? ¡No puedo, no puedo hacer! ¡Dale! ¡Ya no aguanto! ¡De qué lado de mi cuerpo! ¡Mi pie es lo que está más al lado! ¡No! ¡Mirad! ¡Pasó todo mi pantalón! ¿Qué me pasó? ¡Mirad, me está pasando! ¡Ya! ¡Mirad, me está! ¡Mirad, me está! ¡Salude! ¡Uno! ¡Están comis! ¡El zapato! ¡Qué ven! ¡A vos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!